Por su obra Every Night Temo Ser el Diner y 26 Used to Be Gasoline Station en México, Sofía Ayarzagoitia y Diego Berruecos ganaron respectivamente el primero y segundo lugar de los premios de adquisición ARCA de la 57ª Bienal de Fotografía. Así lo dio a conocer la directora del Centro de la Imagen, Itala Schmelz, quien recordó que la Bienal apuesta por entender los lenguajes de la fotografía, está más orientada a los procesos autorales, no es una bienal de temáticas que convoca a participar a niños y adultos aficionados a la fotografía. Es un momento muy importante para la fotografía en México, es una gran oportunidad para, yo creo que más que para la competencia, aunque haya ganadores, es un espacio fundamental para el diálogo, para entender qué está pasando con las inquietudes autorales del medio, para entender cómo la fotografía se está desarrollando, cuáles son los formatos, los soportes, las temáticas que están ocupando a los creadores contemporáneos. Diego Berruecos, ganador del segundo lugar, explicó por qué el título de su obra está en inglés. Gané el segundo premio con esta serie que se llama 26 Used to Be Gasoline Stations en México. Está en inglés el título porque es una cita a una pieza de los 60's de Ed Ruscha, un artista americano que hizo esta serie de 26 gasolineras. Y yo lo apropié un poco al contexto de México y lo que está pasando con la reforma energética y también la crisis del petróleo en el mundo. La directora del Centro de la Imagen dio a conocer que el premio económico para el primero y segundo lugar asciende a 120 mil pesos. Los premios se entregarán durante la inauguración de la muestra, conformada por las 49 piezas seleccionadas en el Centro de la Imagen el próximo 8 de diciembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.